Ábralas al libro de San Marcos. Estoy leyendo del capítulo 8. Palabra de nuestro Maestro del versículo 34 al 38. Jesús habla y dice, Marcos 8, 34 al 38, Y llamando a la gente y a su discípulo, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, négase a sí mismo y tome su cruz y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma, porque el que se avergonzare de mí, lo voy a leer otra vez, porque el que se avergonzare de mí, y de mis palabras, en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero usar como un tema en esta noche. Va a ser la palabra singular más importante que la mayoría de ustedes en la televisión han escuchado en su vida. Yo no pongo proclamaciones a nada, pero lo proclamo por la palabra de Dios. Mi tema, ¿cómo sabes que tu corazón está bien con Dios? Ahora es sencillo, es una pregunta sencilla. ¿Cómo sabes que tu corazón está bien con Dios? Quiero que inclines tu rostro y yo quiero que todas las personas aquí que le crean a Dios conmigo, mientras este mensaje va va a ser lo que fue intentado para los millones que van a ver la portal versión. Amantismo, Padre, voy a ser breve en esta oración. Te voy a pedir que me unjas a predicar. Te voy a pedir que me unjas a decir eso que deseas que yo diga y ayúdame a decirlo como tú quieres que se diga, con amor y compasión. Y aún con autoridad y firmeza. Unge estos que escuchen y lo pido todo en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén. El otro día estaba en Jerusalén. Francis y yo estábamos sentados en una mesa en esa noche específica que habíamos estado grabando la televisión toda la noche. En el restaurante estábamos sentados. Enfrente de nosotros en el Hilton había una familia judía que vino y se sentó. Yo los miré mientras ellas estaban alrededor de la mesa y cantaron una canción preciosa judía y entonces recitaron palabras que yo prosumo que era uno de los profetas viejos. Yo noté su sinceridad, su dedicación y mi mente estaba lleno con muchos pensamientos mientras yo miré cómo hacían esto antes de comer los alimentos tratando de alcanzar a Dios. Yo estaba en Roma no mucho tiempo atrás y yo estaba en la plaza de San Spirisburg ahí viendo al Vaticano. Francis estaba conmigo un amigo y su esposo su esposa una señora que estaba con nosotros que era una maestra en una de las universidades de Roma bien educada la señora. Yo le pregunté mientras estábamos parado ahí viendo estos edificios magníficos. ¿Has sido católico toda tu vida? Sí, me dijo yo he sido católico toda mi vida. Mi familia era católica antes que yo hasta yo hasta donde yo puedo recordar que éramos todos católicos. Era una mujer bien impresionable y le pregunté en el curso de la conversación ese día parados en ese lugar. realmente conoces a Jesucristo como tu salvador personal y esta mujer tremendamente educada ella inclinó su rostro y sus ojos se le llenaron de lágrimas ella dijo yo hago todo lo que ellos me piden que haga yo he estado parado aquí muchas veces y personalmente he visto al Papa que a millones le gustaría estar parado donde yo he estado parada hay un vacío adentro estoy tan vacío tengo hambre y tengo sed ahí en la plaza de St. Petersburg oramos con ella y le pedimos a Jesús que entrara en su corazón poco tiempo atrás estaba en Carolina el norte acababa de llegar del auditorio estaba llegando al hotel y una mujer me paró y me dijo tú eres Jimmy Swag y yo dije si estaba parada ahí y después de unos momentos estaba pidiendo oración para ella y su esposa y empezó a llorar como este entonces su esposo se le acercó y ella dijo hermano Swag por favor ora por él y él también con un ruego en su corazón dijo Jimmy Swag desesperadamente necesito ayuda no puedo dejar de beber y me está destruyendo a mí y mi familia yo le dije por supuesto oramos por él ahí pero le pedía que estuvieran en la iglesia esta noche dijeron no soy miembro de la escuela bautista y voy a enseñar en la escuela dominical en la mañana tengo que rezar el otro día algunos hombres de la iglesia primera metodista en una ciudad mayor le pidió a uno de mis personales que fueran y hablaran a unos hombres de su iglesia él dijo que quieres que yo digas queremos que nos digas lo que significa nacer de nuevo no sabemos lo que es en el pasaje que te leí en esta noche Jesús yo pienso sin pregunta puso en detalle gráfico el valor más importante del alma humana él dijo que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma quiero que se te meta esto en esta mañana quiero que lo comprendas tu alma es la cosa más importante que hay es sobrelleva todas las cosas en valor que las otras cosas se hacen insignificantes y la razón que es de esta manera es porque como tú estás sentado en esta noche y estás viéndome por la televisión la única cosa de ti que es eterna es tu alma y tu espíritu toda la otra cosa es tierra moviliza señora aunque tengas Max Factor te vas a volver vieja el señor puedes levantar tus pesas y puedes gloriarte de tu imagen macho pero te vas a volver viejo pero tu alma y tu espíritu es eterno significa que un millón de años de esta noche vas a estar vivo en algún lado significa que un millón de años de esta noche vas a estar vivo en algún lado no importa un trillón de años pasado del pensamiento del hombre vas a estar vivo en algún lado piénsalo así esa es la razón que esta batalla sigue en esta noche por tu alma es la razón que dos fuerzas el cielo y el infierno se encuentran y se chocan porque tu alma está en juego simplemente por tu alma Satanás quiere tu alma él te puede dar cualquier cosa que tú deseas para conseguir tu alma prometerte cualquier cosa ese mentiroso tu alma ahora mientras miramos este concurso grande que se da en arma blanca caliente desde que la humanidad ha respirado su primer suspiro me maravillo como mis contemporáneos se maravillan y mis antepasados ante mí de el destreza de la habilidad de Satanás a engañar a jalar a su mentira los millones de millones que van a morir perdidos para siempre y para siempre algunos me preguntan por qué yo predico así alguien me dijo anoche después del servicio te vas a meter en problemas eso es lo que le dijeron a Martín Lutero le dije cuando él subió esas gradas en la cara del papa de Wittenberg Alemania y puso sus 95 tesis en la puerta y un hombre un pobre pobre alemán un hombre se paró contra la iglesia católica del mundo y los diablos y demonios y clavó esas 95 tesis en la puerta en esencia decía tú no sos salva perteneciendo a la iglesia católica o cualquier otra iglesia o adorando a un hombre pero el justo vivirá por fe el justo vivirá por fe Jesucristo él se metió en problemas le costó Isaías su vida le costó el apóstol Pablo su vida le costó madre hijos los apóstoles sus vidas John Wesley se le prohibió entrar a la iglesia de Inglaterra le cerraron la puerta en su cara y le dijeron no vas a predicar en nuestras iglesias más excomunicado John Wesley se subió en una tumba en un cementerio y predicó el mismo mensaje que Martín Lutero predicó y dijo el justo vivirá por fe yo no he cambiado ese mensaje esta noche es el mismo y si tú vas al cielo mi hermano y tú te vas por esas portón de perla y andas en esas calles de oro y ves esos ángeles no va a ser porque eres bautista perpetráneo católico pero va a ser porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú has sido lavado en la sangre preciosa de Cristo y confiado en Jesucristo como tu personal salvador es que miren la posición en el estoy yo no la pedí yo he estado y llorado montón de horas yo le dije a mi padre celestial seis años atrás yo no quiero ir en la televisión puedes pensar que es que es hermoso las cámaras las luces tú no sabes la responsabilidad es que mira Dios sabe que millones están sentados en sus salas en tu cuarto de familia en su cuarto del hotel ahí viendo el programa en centro suramérica en filipina en áfrica y por toda américa y la mayoría de estas personas nunca han escuchado el evangelio o se han estado en la iglesia han escuchado predicadas y sacerdotes papas dignotarios pero no han escuchado el evangelio y Dios el Espíritu Santo y se ha entrado en sus cuartos en sus cuartos de hotel y él va a entrar en sus corazones y hay de mí si yo no predico el evangelio de Jesucristo millones millones allá afuera están muriendo con un cáncer llamado pecado y nosotros pecadores le podemos darle una aspirina si queremos le podemos dar una aspirina le podemos darle una palmana en la espalda y decirle está bien pero la aspirina no le va a ayudar al cáncer lo asombra algunos de ustedes porque yo vengo con un cuchillo de cirujano y estoy haciendo cirugía mayor y hay sangrerío pero Señor no estamos hablando de algo que es sencillo estamos hablando del alma del hombre y un día tú vas estar delante de Dios tal vez no te guste tal vez te enoje conmigo pero tengo que predicar esta palabra de Dios Todopoderoso te tengo que decir que si estás mal tengo que mostrarte a Jesucristo tengo que mostrarte la palabra de Dios Todopoderoso porque un día tú vas a estar enfrente de Dios y un día yo voy a estar enfrente de Dios tal vez me meta en problemas yo pero ya estoy en problemas aleluya bueno todos somos religiosos la mayoría tienes algunos que son mentirosos son unas prostitutas unos borrachos que han dicho y lo han dejado a un lado pero la mayoría es religiosa tal vez no van a la iglesia pero semana santa y navidad pero son religiosos le pregunté a uno el otro día vas a la iglesia oh sí y me dijo conoces pastor tal tal y le dije no no lo conozco bueno conoces el pastor el pastor que estaba anterior el cuatro pastores anterior él conocía bueno el punto número uno donde estás basando tu salvación hago la pregunta cómo sabes que estás bien con dios esa es la pregunta al cual te estoy señalando voy a retarte voy a enojar a uno de ustedes que vas a amenazar a apagar tu televisión y lo apagarías pero te preguntas que voy a decir próximo y además de eso tú sabes que este significa negocio cómo sabes que tu corazón yo te estoy preguntando sos cristiano para el cielo sos nacido nuevo y vas a mover tus cabezas y decir sí en qué estás basando tu respuesta en qué estás basando tu salvación contéstame eso bueno soy religioso bueno lo que estoy a punto de decir no suena bien pero es la verdad y necesita decirse como un ministro del evangelio y como un evangelista yo sé lo que está condenando más personas al infierno que cualquier otra cosa en el mundo hoy en la noche yo sé la arma de satanás más grande él la arma más grandote tan asombrosa que ni podemos describirlo yo sé lo que es estamos en el estado de florida mientras está viendo este programa florida california y new york son los que están atacados en esta unión por las drogas las drogas han manchado millones pero eso es lo que está condenando a la gente más al infierno qué tal el alcoholismo 10 millones de alcoholismo en esta nación 7 y medio de problemas con el alcohol es el problema más grande eso es lo que hacen bud te sorprenderías pero la cosa que la mayoría de la gente están poniendo su esperanza falsa en él y condenando por consecuencia a muchos a un infierno para siempre para siempre es la religión religión sueno crítico pero lo digo la mayoría de las iglesias camina en cualquier estado de estadounidense de canadá o cualquier la mayoría de cristianos que van en nombre de cristianos no todos la mayoría gracias a dios la mayoría no predican el evangelio no creen el evangelio no quieren el evangelio la mayoría de los pecadores que están atrás de los púlpitos no quieren el evangelio no creen esta biblia que lo tienen solo para mostrarlo no creen que jesucristo fue nacido por una virgen maría no creen que es el hijo de dios no creen que él murió y se levantó otra vez entre los muertos ellos son traidores son lobos en vestidos de ovejas ciegos guiando a los ciegos y millones están cayendo en el hoyo ahora meta que se te meta eso millones así muchos ustedes que me están viendo ahorita los ojos están rojos y está llorando y su esposa está llorando y están rogando ahora por mí y te digo ven a la iglesia hoy no tengo que estar en la iglesia hoy porque mañana voy a predicar en una iglesia patista dios ayúdenos dios ayúdanos te enojas conmigo porque yo digo un nombre si te enojas conmigo hay algo malo contigo si te enojas con jimmy swag algo hay mal contigo yo no estoy enojado contigo yo no estoy enojado con tu iglesia yo te estoy diciendo que tu alma es más importante que un nombre en una iglesia tienes que encontrar una iglesia un lado que predica jesucristo que le crea Dios que ama a Dios que predica el evangelio el predicador que llena el espíritu santo que llora sobre el perdido y grita con el redimido y que predica este evangelio tienes que encontrar uno como ese este es el engaño de satanás mayor y muchos de ustedes se enojan yo sé yo recibo tus cartas pero no dice nada que ya no se ha dicho recibo cartas de millones de miles gracias a Dios explica duplícalo pero recibo unas cartas que dice tú molestas mi iglesia deja mi iglesia voy a molestar tu iglesia voy a darle vuelta esa pudrición voy a molestarlo porque este evangelio es una ofensa la cruz es una ofensa satanás satanás se sienta y mira y se ría mientras millones van al infierno religiosos están buscando su salvación porque son católicos o son bautistas metodonistas o perspetranos y satanás ha tenido bastante éxito instituyendo los cultos los cultos que estás hablando los cultos déjame decirte cualquier cosa y escúchame escúchame esta audiencia cualquier cosa no me importa qué tan bueno suena esta zona qué bueno suena esa música no importa cuánto los predicadores tienen tanta educación cualquier cosa que te dice que te tienen que unir a ese grupito para ser salvo corre de él como que te corre de una culebra ahora voy a decir algo un poquito más de eso cualquier cosa que achica la sangre de Cristo cualquier cosa que achica la sangre de Jesucristo déjalo corre de ahí porque es de satanás cualquier otra cosa que va a producir sus escritos pacéticos que compara con la vida y te dicen que sus escritos son inspirados como este libro son engañados por el diablo a mí no me importa lo que dicen los mormones libro de los mormones al lado de este es basura no me importa lo que dicen lo que los científicos cristianos dicen Mary Baker sus escritos son basura al lado de este libro que tengo en mis manos no me importa lo que dicen los testigos de que van sus escritos de basura al lado de este libro él dice si añades algo o le quitas de este libro tu nombre va a ser quitado del libro de la vida yo tengo la ley en mis manos yo tengo los pactos en mis manos yo tengo la palabra en mis manos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él todas las cosas fueran hechas y nada fue hecho que fue hecho sin él pues él es Dios no piensas que eso va a encender al infierno a fuego bueno si algunos de ustedes se están perturbando ahorita me estoy empezando tenemos bastantes iglesias buenas que Satanás ha metido doctrina falsa en ellas y la está condenando las iglesias son buenas la mayoría de los predicadores aman a Dios pero la doctrina es satánica una de ellas es la doctrina de predestinación no importa lo que tú hagas ya ha sido decidida si vas al cielo o al infierno y solo sos un juguete allá afuera y ya se decidió es una mentira esa es una mentira no escucha eso Señor tal vez te sientas ahí en lo oscuro y Satanás te puede gritar en el oído y te dices que estás perdido que estás predestinado al infierno que es un borracho y sabes que no hay una oportunidad para ti como él te dijo pero déjame decirte como Jimmy Swag a través de la palabra con la autoridad de la palabra esta palabra dice que aquel que quiera no solamente la buena persona sino que el borracho el postuta aquella ramera el publicano aquel que quiera que el drogadicto el pecador perdido aquel que quiera que pueda venir a tomar del agua la vida gratuitamente y aquel que viene a mí yo no le voy a dar la espalda gloria a Dios hay otra doctrina de condenación llamada reconciliación óptima es en análisis final significa que eventualmente todas las personas van a ser bien con Dios aún el diablo va a ser salvo esa es una otra buena mentira que Satanás ha metido no le creas señor si está avanzando en esa esperanza en esa tontería vas a morir perdido y no hay más reprendimiento después de que muries este es esta es la vida este es el día de salvación bueno no va molestar a muchos de ustedes pero lo que voy a decirte ahorita lo va a hacer pensar lo que estoy a punto de decir en mi mente y en mi corazón de la palabra de Dios yo creo que es una de las doctrinas más condenables pero no te vayas si te corres no lo hace más verdad todavía va a ser una mentira después de que te vayas y es esto es la doctrina detén tu respiro ahorita algunos quisieran agarrar tu ofrenda de regreso verdad tú pon la televisión mira escucha es la doctrina condenable del infierno de seguridad sin condición que dice que puede ser salvo y darle la espalda a Dios dejar a Jesucristo nunca servirlo maldecir su nombre vivir una vida de depravación una basura de pudrición y como un precioso hermano bautista me dijo él es un hombre mayor que yo y él era un hombre de Dios y yo le dije señor me estás tratando de decir que cuando suena la trompeta de Dios que si una persona ha sido salva una vez y aunque le dieron la espalda a Dios años atrás tal vez esté en una casa de prostitución cometiendo adulterio tal vez están maldiciendo y diciendo chistes sucios tal vez están borrachos pero cuando suena la trompeta se van a ir en el rapto él me vio bajo la cabeza y me dijo si deja que Jimmy Swagger te diga una cosa no va a ser no va a ser es una doctrina mala que millones están poniendo su esperanza en él no te va a molestar en decirlo puedes enojarte conmigo y puedes mover tu puño a mí no importa ese pobre borracho que está allá afuera que tú le mentiste predicador y él piensa que él va a ser salvo y tú me miras y me dices oh tú eres antiguo estás preocupado por tu salvación estás preocupado por los caídos saben señor no me preocupo por mi salvación yo me acuesto no preocupado que Jesucristo va a cambiar su mente de mi redención yo soy salvo no por obras o lo que yo he hecho pero yo soy salvo porque yo he confiado en él y yo le amo y aunque yo tropiece él me va a levantar y me va a detener de las manos y va a regresarme a ese camino de gloria si tuviera una mitad de la oportunidad pero tú eres un agente de morales malos si tú le quieres dar la espalda a Dios tú puedes y ningún precador te va a sacar del infierno cuando llegues ahí tampoco ¿qué me estás diciendo Jimmy Swaggers? te estoy diciendo que vivas para Dios te estoy diciendo que sirvas a Jesús te estoy diciendo que camines con Cristo que camines con el Cordero eso es lo que te estoy diciendo bueno eso lo quebrantó todo pero es la verdad correcto ¿en qué se está bausando tu salvación? ¿cómo sabes que es correcto? ahora contesta eso un momento ¿cómo sabes? no estamos hablando de un juego de amables no estamos hablando de dominos no estamos hablando de leer las comedias en el periódico lo que hicieron todos los chistes ahí estamos hablando de tu alma y eternidad ¿cómo sabes que está bien? quiero decirte yo siento tristeza aquí por el público lo siento siento tristeza porque tienes bastantes precadores que uno diciendo que es el otro que no es el otro que nunca fue que nunca va a ser otro dice que va a venir después otro dice que ya se fue ¿has notado eso? comprende lo que te estoy diciendo lo siento por esas personas Satanás ha tenido bastante éxito dividiendo el cuerpo de Cristo ¿cómo sabes quién está correcto? ¿quién sabes a quién seguir? ¿qué iglesia sabes a dónde ir? estamos hablando de algo que es tan importante que tu alma está en la balanza lo que tú estás haciendo esos judíos preciosos que inclinaron su cabeza y el hombre que tenía su cosita en la cabeza y cantaron esas canciones bonitas y tocaron como sé que están bien o no están bien la señora católica que estaba en la plaza de San Espíritu viendo el Vaticano y toda su rica y su gloria política ¿cómo sabemos que eso no está correcto? ¿cómo sabes que tu iglesia está buena? ¿has parado a pensar en eso? ¿alguno van ahí porque sus madres fueron ahí? ¿o le gusta cómo se peina el predicador? ¿o está cerca de tu casa ¿no te enferma eso? eso es tonto estúpido ¿por qué yo voy porque está cerca de mi casa? es tonto es estúpido es como comiendo de una basurera porque está cerca de tu casa ¿por qué vas donde vas? ¿vas ahí porque va tal y tal persona ahí? ahora vamos ¿vas ahí porque tu precador se llama doctor tal y tal? y cuando se para detrás del púlpito él dice queridos ¿vas ahí por esa razón? querido va a tomar mucho más que eso para mantenerte afuera del infierno ¿cómo sabes que es correcto? ¿cómo sabes? pregúntate a ti mismo bueno nuestras personas siempre han ido ahí yo no sé yo voy ahí también en primer lugar es de acuerdo a este libro la mayoría ni saben tú no sabes yo no quiero decir aquellos por aquí algunos de aquí no lo saben estoy hablando de la televisión es la razón que tienes que leer el libro saca tu biblia y empieza a estudiar y empieza a leerlo y empieza a averiguar qué dice la palabra de Dios dos señoras vinieron a la puerta el otro día cuando se acercaron yo sabía quién era nunca las había visto pero sabía quién era eran muchachas muy sinceras eran mormonas yo no quería hacer que eso fuera chistoso estaba mal eso yo fui a la puerta y ellos tenían su todo memorizado lo que iban a decir realmente ni me estaban viendo estaban tratando de recortar sus líneas y ella terminó y yo le dije yo no creo eso ella me vio ella dijo señor eres tú aleluya empezó a y le dije está malo y me dijo porque está malo y le dije porque no está de acuerdo a la palabra del dios todopoderoso este es la palabra bueno bros donde vas donde estás atendiendo donde tú tienes tu nombre donde tienes tu membresía tu religión ha cambiado tu vida y bueno ese es uno la mayoría no cambian sus vidas ellos se emborrachan un día noche como mencioné y están enseñando el domingo en la mañana un hombre me dijo el otro día hermano suave yo estaba era miembro de la iglesia bautista y estaba corriendo atrás de mi esposa estaba viendo todo y estaba jugando chiviano y estaba haciendo todas las cosas y dice yo era un buen estado pero jesús me llamó con el espíritu santo yo dejé la bebida dejé el juego de hacer empecé a leer la biblia y empecé a amar a jesús con todo mi corazón y me dijo sabes qué me sacaron ellas ya no me quieren mi Dios ayúdanos si el evangelio que tú estás predicando y la religión que tú tienes y la iglesia que tú estás siguiendo y lo que estás escuchando si no te cambia tu vida no va la saliva de tu boca o el respiro de tus pulmones porque este evangelio de jesucristo va a libertar el cautivo va a poner sobrio al borracho y la prostituta libertad yo me canso de iglesias llenas de borrachos llenos de aquellos chiviadores tú dices me estás peleando contra mi iglesia no estoy peleando contra tu iglesia estoy peleando por tu alma mi Dios estoy peleando por tu alma va a cambiar tu vida este evangelio va a cambiar tu vida te ha hecho amar a Jesús lo que tienes la mayoría de ustedes ni saben quién es Jesús ni pueden escribir su nombre es una vergüenza para ti admítelo tú te llamas religiosos tú eres miembro de la primera iglesia y cuando hablas de Jesús entre escalofríos te avergüenzas alguien dijo alabado Dios tú te vas a esconder hermano cuando tú tienes la salvación la primera cosa que va a pasar es que te vas a enamorar con Jesucristo vas a enamorarte de Jesucristo aleluya qué pensamiento Jesús trajo la salvación victoria me estás escuchando Jesús va estar en tu alma Él va a ser la canción que tú cambias Él va a ser la fortaleza de tu corazón Él es agua para tu sed Él es compañero para tu soledad salvación para tu pecado el cielo para tu infierno Él es el primero el último el alfa el omega el principio y el fin vas a esa musulina que te llamas iglesia y tratas de aliviarte y estás ahí sentado y alguien que es tan tonto dice amén y formas un comité de diáconos y te sacan ¿sabes por qué? porque tú afuera estás muy bien y adentro estás muy pudrido es la razón que Jesús dijo los publicanos y las rameras van a entrar antes de que ustedes fariseos bueno por último yo creo que ya has aguantado todo algunos de ustedes están sentados ahí como que si han pegado en el estómago querido es tiempo que algo te pase has estado muy satisfecho por mucho tiempo ¿qué vas a hacer de eso? es el punto número tres punto número uno que está boxando tu salvación punto número dos ¿cómo sabes que está bien? y ahora punto tres ¿qué vas a hacer de él? millones en el infierno millones en el infierno no tienen la oportunidad que tú tienes ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer de eso? ¿vas a seguir yendo para el infierno? voy a ser honesto contigo hemos tenido bastante en el pasado para el evangelio pero leí lo que él dijo en esta noche si haces lo que debes de hacer señor voy a ser honesto y franco contigo te va a costar algo tus amigos van a pensar que estás loco vas a perder todos ellos cada uno de ellos te va a dejar ¿me estás escuchando? tal vez pierdas tu trabajo también predicador no lo hagas tan difícil te estoy diciendo la verdad tu familia vas a pensar que estás loco y el elevador no subió hasta arriba vas a pensar que estás loco tú y esa iglesia tú yendo a esa iglesia esa persona grita y están levantando sus manos tonto estás loco estás escuchándole a él estás loco te estoy advirtiendo te va a costar algo porque más que parecido vas a tener que dejar ese cementerio donde estás vas a tener que salir esa cosa que tus antepasados estaban ahí y tienes que salir de ellos con el papa te está diciendo que vas a ir al infierno y el sacerdote te va a decir que vas a ir al infierno todas las cosas del mundo van a ir a encontrar pero si sales de ahí y encuentras a Jesucristo como tu salvador vas a perder algo pero vas a encontrar algo que el dinero no puede comprar el mundo no te lo puede dar y el diablo gracias a Dios no te lo puede quitar vida gozo sin poder describirlo lleno de gloria aleluya 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 en segundo lugar vas a encontrar odiando las cosas que amabas y amando las cosas que odiabas antes vas a prender un radio y van a estar cantando tu corazón ladrón y de repente como que si es lodo en tu boca es como que si es agua fría en tus venas y vas a buscar asombrosa gracia que dice el sonido que salvó un pecador como yo una vez yo estaba perdido pero ahora estoy encontrado era ciego pero ahora yo miro me estás escuchando va a cambiar tu vida vas a ir a las fiestas con los amigos viejos donde están y de repente sus chistes ya no te hacen reír y de repente las mujeres ya no se miran como antes ya no ya no perteneces ahí es como que si ya no tienes que estar ahí te miran a ti y caminen alrededor de ti porque algo te ha pasado a ti tú tienes a Jesús en tu vida y Jesús en tu vida te voy a advertir te van a llamar un aleluya te van a llamar un loco te van a llamar te van a llamar un fanático ya te metiste ese negocio de las lenguas ese que te regrese es un reproche vas a ese cementerio que has entendido no hay un reproche y nadie dice nada sobre eso pero cuando encuentras a Jesús el mundo viene en contra de ti el diablo en contra de ti el diablo en contra de ti el espíritu del mundo está en contra de ti pero toma corazón aquel que está adentro de ti es más grande que aquel que está en el mundo y hay millones que han caminado este camino contigo y si tú te agarras de esa mano tú lo vas a hacer por esas puertas de perla y va a ser la vida que Jesús te va a dar que nadie te lo puede dar algunos sentados ahí en el cuarto de hotel medio borrachos diciendo mi señor predicador me estás pidiendo bastante voy a tener que dejar mis cervezas no yo no quiero que dejes nada de esa naturaleza te voy a asombrar ahorita voy a ser un poco sutil inteligente tomas un perro viejo que es delgado que es tan delgado que sus costillas se miran y camina el cojea tiene un hueso viejo ni carne tiene en él trata de quitarle ese hueso y te agarras no te voy a quitar sus cervezas solo voy a tirarle un steak enfrente de ese perro y él va a botar ese hueso aleluya lo que estoy diciendo es esto este no es una vida aburrida que es bien aburrida y te estás escondiéndote para ir a la iglesia el miro de la noche no es ese es la vida más maravillosa es vida y más abundante es más abundante vida es vida vida Jesús dijo yo he venido para que tú aprendas a vivir para que tú aprendas lo que significa el vivir para que aprendas a vivir no sabes lo que es vivir aleluya 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 tú dices Jimmy ¿por qué actúas así? yo actúo así porque yo recibo lo que recibo cuando yo bebo porque tú recibes lo que recibes cuando tú bebes y te amaneces con una goma esta cosa es real no es un chiste esos periodistas nos pueden llamar a seguidores de la biblia si quieren pero es real satisface estaba predicando orando el otro día de repente algo me pasó por un momento yo dejé de este cuerpo débil y yo miré esa ciudad y yo estaba en ese mar de cristal y yo miré el trono y yo miré a mi redentor cuando yo estaba ahí miedo metió en mi corazón y yo caí de rodillas y con mi rostro y yo dije oh Dios no no puedo estar parado aquí porque como John Wesley dijo ese gran precador de los días pasados cuando vio en su corazón él dijo él vio al infierno y Jimmy Swagger tiene culpas soy humano soy inconsecuente pero pero parecía como que si los carobines que estaban cerca leíron mi mente y me dijeron párate pues tú has sido hecho digno por la sangre del cordero un día los portones se van a abrir un día él va decir ven un día él va a decir que es tiempo de irnos y me pregunto lo tu alma tu corazón cómo va a estar en ese entonces está bien tu corazón con Dios incline su rostro por favor Amantismo Padre habla las almas preciosas por la televisión oh Dios Dios el Espíritu Santo haz tu obra haz tu obra te lo pedimos en el nombre de Jesús mientras tu rostro es inclinado tus ojos cerrados los miles que están en este coliseo en esta noche te quiero hacer la pregunta la misma que le hice a la audiencia de televisión cómo sabes que tu corazón está bien con Dios voy a darte un momento para contestarlo mientras estoy parado aquí es un minuto para las diez piénsalo un momento sos salvo lo conoce sin una duda Pablo dijo en Romanos nueve nueve y diez si confesamos al Señor con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos vamos a ser salvos que con la boca la confesión es para salvación en el corazón los hombres conocen para justicia aquel que llama el nombre del Señor va a ser salvo cuántos en este edificio no voy a tardar más pero escucha cuidadosamente ahorita es tiempo de venir limpios las tormentas están listas la noche ya se acerca en la noche de juicio yo me suague no estoy viviendo bien necesito oración es una declaración sencilla no estoy viviendo bien necesito oración levanta tus manos levantala yo la miro gracias levantala ahorita Dios te está viendo sigue levantándolo sigue levantándolo no estoy viviendo bien necesito oración allá atrás allá muy atrás ora por mí no estoy viviendo bien levantalas levantalas gracias gracias Dios ama tu corazón gracias yo quiero que todos los edificios que se pongan de pie todos se pongan de pie por favor todos de pie necesito a cada cristiano en este lugar y hay miles aquí que aman a Dios mucho quiero que estás orando ahorita yo quiero que todos aquellos que levantaron sus manos sea arriba los lados o abajo quiero que vengan aquí y se paran enfrente los madres que traigan sus hijos no salvos esposas que traigan sus esposos que no son salvos padres que traigan sus hijas no salvos los hijos que traigan sus padres que no son salvos cristianos que traigan amigos que no son salvos ven con ellos porque les va a dar apoyo moral camina con esos pasillos miles de ustedes que creen a Dios que oren para las almas mientras los canto amén que no son salvos que no son salvos que no son salvos que no son salvos Señor, estoy regresando a casa Vamos ahora, vamos No estoy viviendo bien, hermano Swagger Necesito oración Open wide thine arms of love In all thy coming home Amazing grace Amazing grace Cántalo con ellos mientras vienen Yo siento la presencia de Dios Que estamos viendo por toda esta audiencia Gracias a Jesús Fue gracias que me enseñó a no temer Oh Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cuando hemos estado ahí diez mil años Alabado Dios Cántalo con ellos santos Por todo este edificio, cántalo Bright shining as the sun We promised day to sing God's praise Then we're Then we're Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez más, asombrosa gracia, que es dulce el sonido, gracias a Dios. Gracias por ver el video. Señor, acabas de traer tu niño contigo. Tú le vas a dar en esta noche el regalo más grande que tú le puedes dar a cualquier. Aleluya. Él no lo sabe, pero su vida va a cambiar porque esta noche está regresando a Jesús. Dios, alabado Dios, quiero que todos me escuchen y me miren, todos por la televisión. Yo siento la presencia de Dios. Dios, quienes han caminado por estos pasillos aquí en Tampa, Florida en esta noche. Y ahí en El Salvador, en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, los Filipinas, Australia, Canadá, por todos los estados. África, Jesús está donde estás. Su amor y su gracia está en ese cuarto, está en el cuarto de hotel, es donde quiera. Pero escúchame cuidadosamente. La cosa más grande que quiero que tú sepas es esta, que Dios te ama. El Evangelio es bien sencillo, significa buena noticia. Buena noticia que tú no tienes que perder, morir perdido. No tienes que estar en ataduras. Buena noticia que Jesús murió en el Calvario. El Evangelio se levantó entre los muertos y está sentado ahora a la diestra del Padre, haciendo intercesión por ti. En unos momentos. Hermana, ¿cuál es tu nombre? Anurahamu. Anurahamu. En unos momentos, Jesús se va a voltear a Dios al Padre y a los ángeles y decir, Padre, Anurahamu acaba de rezar a casa. Aleluya. 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 Y cuando pase, van a estar gritando en el cielo. Y eso va para todos que están aquí. Porque Él dijo, si me confesas a mí, yo te confesaré a ti delante de mi Padre y sus ángeles. Ahora escucha. Hermano, ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación? Para saber que soy salvo. Es bien sencillo. Tú aceptas a Jesucristo como tu salvador personal. Tal vez no lo comprenden muchas cosas de Él. Pero pones tu confianza en Él. Si perteneces a la iglesia católica, no te puedes salvar. Si perteneces a los metodistas o los bautistas, no te estoy diciendo que no son buenos. Te estoy diciendo que no te van a salvar. Tienes que aceptar a Jesucristo como tu salvador. Y eso es lo que estás a punto de hacer ahorita. Cuando lo aceptas, estás diciendo, vas a hacer lo mejor para servir para Él y seguirlo a Él. Vas a encontrar paz, que pasa todo comprendimiento. Te voy a enseñar cómo entrar en su vida. Quiero que incline tu rostro y cierre tus ojos, por favor. Voy a orar la oración del pecador. Quiero que tú lo ores. Ahora, orando esta oración no te va a salvar. No hay nada mágico en Él. Solo son palabras. Pero yo he estado donde tú estás y yo sé lo que tú necesitas hacer. Y yo necesito que tú digas lo que yo digo en voz audible, si puedes. Y quiero que lo creas con todo tu corazón. Ahora vamos a orar. Amatísimo Padre en el cielo. Vengo a ti. En el nombre de Jesús. Jesús, perdóname por mis pecados y la vida que he vivido. Te pido que me perdones, que me limpies y de lavarme con tu sangre preciosa de toda injusticia. De acuerdo a tu palabra santa, que no puede mentir. Romanos 10, versículos 9 y 10. Ahora, yo digo estas palabras. Y lo quiero decir con mi corazón, con mi boca. Yo confeso. El nombre, sobre todo nombre. Jesucristo. Yo creo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y ahora, Él está vivo. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, mi Substituto y mi Redentor. Voy a hacer lo mejor para vivir para Él. De servirle y obedecerle. Él lo quiero decir con mi corazón. Y de acuerdo a su palabra, no importa lo que dice el mundo. No importa lo que dice Satanás. Soy redimido. Soy lavado. Soy limpiado. Soy salvo. Aleluya. Alabado, Señor. Alabado, Señor. Alabado, Señor. Alabado, Señor. Alabado, Señor.